Música Caninos que cuidan al país, que son atletas y fuertes, aquellos que con una encantadora mirada en el rostro te enamoran, e incluso aquellos que esperan por un acto de buen corazón y ser adoptados, todos son homenajeados en el Día Perruno Publiniudos. Jenny Nielsen es un claro ejemplo de un acto de buen corazón con su refugio para perros y gatos. Jenny despertó la gran pasión para ayudar a todos aquellos peludos de cuatro patas en 1981, cuando se conducía por el periférico y vio a un perro malherido, detuvo su camioneta y lo rescató. Tras ello, fundó el refugio AWARE. Debido a su compromiso y total entrega, ella no pudo negarle la ayuda a ningún animal desde ese entonces. Actualmente, tiene a su cuidado 315 perros, 75 gatos e incluso un burro. Trabajo por los perros ahora. No hay vacaciones, trabajo 4 en la mañana, desde cuando uno está terminado en la noche, 7 días a la semana, 365 días al año. No hay vacaciones. Me gustaría tener uno, dice. Jenny asegura que es mejor adoptar un perro y proveerles de un hogar seguro en donde consigan un merecido trato. Recuerda, un animal doméstico no es un juguete o un accesorio. Es muy importante que la mascota que deseas brindarle a un hogar tenga más ventajas y que le traiga beneficios a su nuevo entorno. Adoptar un perro conlleva una gran responsabilidad, ya que llevamos a casa a alguien que será parte de tu familia y debes brindarle compañía y una buena y sana atención. Existe un grupo de 54 personajes muy peculiares que, a pesar de que tienen la gran responsabilidad de resguardar al país en varias ocasiones, poseen un gran sentido del humor, además de ser juguetones. Son los canes de la Policía Nacional Civil que conforman la unidad Can 9. Los agentes a quienes son asignados estos canes no solo poseen un estrecho lazo con los peludos servidores a la patria que contribuyen con la continua lucha contra el narcotráfico día a día. El instructor de la Escuela Centroamericana de Adiestramiento Canino de la PNC, Rodvin Flores, nos cuenta cómo es el trabajo de estos agentes caninos. Hemos tenido muchos decomisos de droga en puertos. Este perro tiene experiencia en lo que es aeropuertos, puertos marítimos. Y el último trabajo de decomiso que hicimos, decomisamos 35 kilos en un allanamiento en Chinauta. No todo es trabajo. En los momentos en los que no están en servicio, ellos pueden salir a un área donde pueden correr así como jugar con la pelota y fortalecer los lazos de amistad con sus agentes encargados. Los perros marchistas. Daniel Kiyuchi y Amy Franco, que además de ser un matrimonio feliz, son atletas olímpicos, consideran a sus perros como una parte muy importante de su núcleo familiar. Sus mascotas poseen una distintiva peculiaridad y es la de sus tamaños. Con varios pitbull, dos rottweiler y un salchicha, Daniel y Jamie se unen a cada paso con un lazo de amor a su grupo de 12 perros. Son parte de nuestra familia, hemos aprendido a convivir con ellos, a vivir con ellos. Yo creo que tenemos dos de las razas más fuertes que pueden haber aquí en Guatemala, tanto el rottweiler como el pitbull. Creo que le hemos enseñado y demostrado a la gente que son animales cariñosos, cariñosos, son de una ayuda para la familia, porque quiera o no, no sirven para desestresarnos. Grandes, pequeños, juguetones o con una desmerecida fama, de raza o sin raza e incluso adoptados, no cabe duda que además de ser reconocidos como el mejor amigo del ser humano, son unos seres llenos de amor y de mucha alegría para cada afortunado amo. No te olvides de darle un gran y fuerte abrazo a ese peludo amigo cuando regresas a casa y si tu vida no ha sido invadida por amor y felicidad canina, no dudes en tener un inmenso acto de amor y adoptar a uno que de seguro, cuando vayas a verle, te esperará de patas abiertas. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.